¡A dónde vas! Completamente a ustedes los afectos a la cultura, que no por lo que estoy diciendo voy a presumir de ello, al contrario, me identifico mucho con el público televidente porque simple y sencillamente me autodenomino y así me califico como un aficionado a la historia y a la cultura. No soy un especialista como muchos de nosotros. Pero en esta ocasión quiero darle la bienvenida a un buen amigo que ya en otras ocasiones lo he entrevistado y me resulta muy interesante lo que sabe, cómo lo dice y el mensaje que siempre manda. Mi amigo, a quien le doy las gracias, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Es un gusto. Pedro Solís Rodríguez. Así es. Pedro, pues te puedo identificar con lo que acabo de decir. Un aficionado más que yo. Bueno, en la dimensión de la afición creo que si nos llegan a Medina andamos iguales. Estamos iguales. Pero inclusive tú has practicado la atención al turista durante mucho tiempo. Sí. Independientemente de que Pedro ha ocupado algunos cargos de mucha responsabilidad, tanto en el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, como actualmente en donde radica, que es en Puerto Morelos, aquí a 36 kilómetros escasos de Cancún. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar precisamente de Puerto Morelos, que a mí, en lo particular, me llama la atención, me place, me gusta mucho estar allá. Porque no ha perdido su sabor de un puerto de pescadores, porque tiene historia y una muy interesante historia, no tan conocida como otros lugares, y porque también es notoria la presencia de un turismo que se le está obligando a respetar la naturaleza. Al menos como yo lo capto. Pero el que más sabe por qué es puertomorelense, eres tú, Pedro. Por adopción. Bueno, pero bueno, qué bueno, ¿no? La mayoría de los que andamos por acá somos oriundos de, pero ya quintanarroenses por todos los años que tenemos aquí. Sí. Pedro, tú que vives allá en Puerto Morelos, y dado lo que hemos hablado fuera de cámaras, hay una prehispanidad en toda la costa yucateca, de la península de Yucatán. Y Puerto Morelos, pues lógicamente no escapa a esta situación. ¿Qué tienes para comentarnos de esta secuencia que hay que empezar por allá? ¿Qué datos históricos tenemos que puedan considerarse ciertos de la prehispanidad de Puerto Morelos? Bueno, Puerto Morelos, vamos a comenzar diciendo que Puerto Morelos es el puerto más antiguo de Quintana Roo. El más antiguo de Quintana Roo. Puerto Morelos realmente fue muy importante y sigue siendo importante, pero en los años 1800 y 1900, siglo XIX, siglo XX, fue tan importante que en un momento dado, Cozumel, la isla de Cozumel, necesitó de Puerto Morelos porque de ahí se embarcaban todos los insumos para la isla. Pero vamos a empezar por el principio, como diría nuestro buen amigo Paco Verdalles, Puerto Morelos antes de Puerto Morelos. Recordamos que en 1441, a raíz de la caída de Mayapán, porque Mayapán... De la confederación de Mayapán. La confederación y la confederación estaba más bien dominada por Mayapán. Así es. Entonces, hay una guerra intestina allá. Chichén, Uxmal y Mayapán. Y finalmente, se dice que Mayapán fue destruida. Y a raíz de eso, se empiezan a abandonar los centros ceremoniales para formar ya lo que nosotros conocemos como los casicazgos. Se forman 16 casicazgos. El casicazgo que nos corresponde a nosotros es el de Icap, que empezaba desde el norte, en el norte, donde está el Cuyo, y toda esa parte de allá hasta Tulum. Ese es el casicazgo que corresponde a esta parte de Quintana Roo. Porque más al sur, habían otros casicazgos. Pasaron por Cantuñiquín. Diferente. Sí. Tomando la isla de Holbox. Todo, todo esto era... Toda esa franja. Exactamente. Era el casicazgo de Icap, ¿sí? Que con todo el respeto para nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez, este municipio se debería de llamar el municipio de Icap. Icap, si nos vamos a lo que, claro. A lo que es historia. Claro, hablamos de algo que ya no pasó, pero que no me quiero quedar con las ganas de decirlo. Claro, sí. Pudo haber sido Icap de Benito Juárez, ¿no? Como sucede en muchas cosas. Exactamente. Pero efectivamente, qué bueno que lo aclaras, la provincia de Icap, con Maya. Era... Con K, ¿verdad? Sí, Icap. De Cabo Catoche, el cuyo, todo lo que es el norte, pasaron por Cantú Nelquín, lo que ahora es Cantú Nelquín, hasta llegar a Tulum. Todo esto es el área donde está localizado Puerto Morelos actualmente. Y en aquel entonces, había asentamientos humanos de los mayas. Hay vestidos, el Meco es uno de ellos. A partir... Bueno, pero el Meco ya corresponde a... y las mujeres. Estamos hablando específicamente de lo que ahora es Puerto Morelos. Adelante. Entonces, ahí hay varios vestigios que nos demuestran que realmente fue un asentamiento maya importante. Hay vestigios arqueológicos en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el altar que está en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico está el edificio más conservado. Se llama el altar. El Jardín Botánico está inmediato, posterior a Puerto Morelos. Que tiene un nombre ahorita de un investigador. Sí, yendo de aquí para Playa del Carmen, pasamos Puerto Morelos y luego, luego está. Sí, efectivamente. El Jardín Botánico es el Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín. Pero ahí hay vestigios. Allá hay un edificio muy bien conservado que se llama el altar. En la parte norte tenemos Coshol, es otro. Coshol, las albarradas mayas. La pirámide de la pirámide de Mujil. Tenemos otros edificios e incluso en Villas Morelos 2 está una edificación que corresponde a Mochí. En Punta Brava está la pirámide de Mochil. Esto es interesante porque estos son los nombres originales de Puerto Morelos en la época prehispánica. Le llamaban Mochil, Mochil o Mochí. Son los nombres registrados en las crónicas. Estos son los vestigios que demuestran que realmente hubo un asentamiento humano en la periferia. No donde está el puerto, en la periferia de lo que ahora es el municipio de Puerto Morelos. Ya posteriormente, lo que demuestra la importancia de este lugar es que un cronista nos dice que salió Francisco de Montejo, padre, el adelantado, de Xeljá rumbo a Mochí. Si iba rumbo a Mochí quiere decir que ese lugar era importante. Y en el trayecto pasa por Xamanjá, que tú sabes que Xamanjá ahora es la actual Playa del Carmen. Coincide con un cacique, con el cacique de Cusamil, hoy Cozumel, que se llamaba Naúmpat. Ese cacique había cruzado el Mar Caribe para llegar a Xamanjá porque se había casado una de sus hermanas. Que hacían cruces a cada rato, los canoeros mayas, como se demuestra ahí en un ya muy famoso episodio anual. Cruzaban con mucha tranquilidad. Pues este hombre había cruzado para la boda de su hermana, Naúmpat, el cacique de Cusamil, y coincide con Francisco de Montejo. Comen en ese lugar y acuerdan la pacificación de los mayas sin utilizar las armas. Cosa que por supuesto nunca sucedió, o sea de palabra, pero no sucedió jamás. Porque los mayas, tú sabes, estuvieron peleando hasta 1999, ¿no? Cuando estaba Salinas, el último levantamiento que fue en Chiapas. Que eso fue... Bueno, ya está muy por acá, sí, sí. Por eso, pero fue un levantamiento maya. Totalmente. Porque los chapanecos son mayas igual que nosotros. Ese fue el último levantamiento. Porque dice que en 1616, en Tallazal, en el Petén, fue el último levantamiento, pero no, no es cierto. Bueno, eso fue un refugio de los mayas, de la agresividad hispana. Hay ejemplos, hay muchos, del maltrato que le dieron a nuestros hermanos indígenas mayas, ¿no? Ya terminamos la primera parte de este programa. Se va a ir como agua con todo lo que estamos platicando y con lo que tú sabes. Te lo vamos a dejar para la segunda parte, sin perder el hilo, este puntito en el cual tú acabas de tocar. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flap. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Nada y mejor de amor. Correspondido. Amor solo se para con amor. Nada y mejor de amor. Correspondido. Correspondido. Cor fooled. Correspondido. No solamente se para con amor. Correspondido. Correspondido. de que coincide Francisco de Montejo con Naúmpat. Y la consecuencia de ese encuentro fue la pacificación o llevar en paz la situación de la presencia ya hispana. Supuestamente acuerdan un pacto de que los mayas iban a someter a la corona española. ¿Verdad? Pero eso nunca sucedió. O sea, dijeron, acordaron, pero no sucedió. Los mayas siguieron peleando. Oviedo y Valdés, que es un cronista español, menciona en sus crónicas nuevamente a Mochí. Y dice que había como 200 casas por allá y las familias que... Un pueblo grande, ¿no? Para suceder a aquella época. Sí. Precisamente por eso, Francisco de Montejo, el adelantado, se dirigía allá por alguna razón que no describe ningún cronista. Solamente describe el viaje, la coincidencia de encontrarse con el cacique ese, pero el trayecto era de Xelcá. En Xelcá, Francisco de Montejo pretendió fundar una ciudad que se iba a llamar Nueva Salamanca, cosa que no sucedió. ¿Por qué le va de allá? Lo hizo en vallas... A Bacalar también le llamó de alguna manera. Sí, igualmente. O sea, en varios lugares. Entonces, de ahí salió para ir a Mochí y pasa por Xelcá, coinciden los dos, platican y él sigue su camino. Ya en el siglo XVI empieza la decadencia, se empiezan a abandonar, llegan tases y cupules allá que venían huyendo de la parte sur, se establecen un tiempo y finalmente desaparecen. O sea, abandonan los centros ceremoniales, la selva los va devorando poco a poco y se acabó esa etapa. Llega 1847 y estalla la Guerra de Castas. Mucha gente huyendo de esa guerra que tú sabes que fue sangrienta. De exterminio. De exterminio. Porque era de exterminio. Pero además, en ambos lados, tanto la parte de los mayas como de los blancos, entre comillas, de los criollos, de los mestizos, se cometieron atrocidades. Hicieron cosas terribles. Yo recuerdo que mis abuelos me platicaban que agarraban a las mujeres y las colgaban de los pechos. Hicieron muchas cosas terribles, ¿no? Mucha gente que no estaba de acuerdo con los cruzo, que así le llamaban. Los veneradores de la cruz. De la cruz parlante. Así es. Que realmente, tú sabes que Barrera, un soldado que había desertado del ejército yucateco, que vivía en un pueblo cercano, pasa y encuentra un cenote. Entonces, para ubicar el cenote, pinta tres cruces y se va. Y cuando regresa, encuentra veladoras y velas allá. Los mayas empiezan a venerar esas cruces que no sabían quién las había puesto, quién las había pintado o calado en un árbol. Empieza la adoración. Entonces, él astutamente utiliza a uno de sus ayudantes de apellido náhuatl, que era ventríloco. Y entonces, él empieza a hacer, entre paréntesis, que hablaran las cruces. Entonces, las cruces empiezan a incitar al pueblo porque ya habían matado a Cecilio Chi y estaban todos ya dispersos. Se había hecho un break. Habían detenido su lucha porque había matado a Cecilio Chi, a Jacinto... Pat. Pat. Entonces, estaban muy desanimados y se fueron a la selva, se fueron a vivir a la selva. Entonces, por medio de las cruces... Después de casi conquistar toda la península, ¿eh? Pero viene la parte más terrible. Las cruces, según ellos, por medio del ventríloco, empieza a incitar a los mayas. Y empieza a llamar a los mayas. Y los mayas empiezan a regresar y a ubicarse en ese lugar, en las cercanías de donde estaban las cruces. ¿Sí? Y se funda la ciudad de Chan Santa Cruz. Que precisamente por eso, por el culto a la cruz parlante, le ponen ese nombre de Chan Santa Cruz. Muchos de los que abandonan por la guerra, abandonan Chan Santa Cruz, huyendo de los cruzones y todo lo que estaba pasando, llegan al norte, al noreste de la península, lo que actualmente es nuestro estado. Estaba completamente abandonado. No había nada. Como no había nada, ellos deciden irse a las islas. Se van a Cozumel o se van a Islas Mujeres. ¿Sí? Porque no hay ningún asentamiento. Ya se habían abandonado los centros ceremoniales y ya no había nada. Ahí podemos terminar esta parte. Y posteriormente llega al gobierno don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, con el problema de los piratas que empiezan a solar Yucatán, la península, ¿sí? Franceses, portugueses, ingleses, sobre todo ingleses, empiezan a cediar. Buscaban algo que era muy valioso en Europa, el palo de tinte. O palo de campeche. O palo de campeche. Que servía para fijar el color de las telas que... Exactamente. Inglaterra tan industriosa, fabricante de muchas cosas, entre ellas la tela. Era una industria que estaba en su apogeo, ¿sí? Y necesitaba de esa materia prima. Campeche, porque ahí abundaba, tal vez más que por acá, el palo de tinte, tiene que hacer ese baluarte para defenderse de los piratas. Los piratas le empiezan a dar armas a los mayas, cruzó, para que sigan la lucha. Y creo que gracias a ellos y con esa astucia de los ingleses, de la corona inglesa, se posesionan de lo que hoy es Belice. Precisamente. Precisamente. Se empiezan a quedar allá. Y no solamente están explotando el palo de tinte, sino también las maderas preciosas. Llega Porfirio Díaz al poder y entonces se hace, se firma un tratado, el Tratado Mariscal Spencer, que fija los límites entre lo que era la colonia de Honduras Británica, porque recuerda que se llamaba anteriormente, Honduras Británica y México. Pidiéndole a los ingleses que ya dejaran de estar proveyendo armas a los mayas para acabar la guerra. Entonces, si se fijan los límites, ya le deja a México esa porción de tierra a los ingleses como una colonia inglesa. Y, por otro lado, le da 241 mil hectáreas a un empresario latifundista mexicano, don Faustino Martínez. En la parte norte de la península, en la parte norte de nuestro estado, nuestro actual estado. Por medio de una secretaría de fomento agropecuario, le entregan esa cantidad de tierra. Una... Para que se poblara la parte norte, que estaba completamente deshabitada. Para que se poblara y para que se explotaran, para que se explotara la riqueza que había acá, que eran las maderas duras, las maderas preciosas, el palo de tinte, posteriormente el chicle. Importantísimo. Entonces, ese señor tiene esa posesión, le aumentan más hectáreas, pero realmente él no hace nada. En 1909, él le pasa la concesión al Banco de Londres y México. Nuevamente, don Porfirio, para quedar bien con los ingleses, le da esa concesión. Y se sigue llamando, la empresa de don Faustino Martínez, la compañía colonizadora de la parte oriental, de la costa oriental de Yucatán. En esa época todo era Yucatán. No era Quintana Roo, todavía no había... Campeche ya estaba creado, ¿eh? Campeche sí, pero Quintana Roo seguía perteneciendo a Yucatán. Cuando llega el Banco de Londres y México, empieza ya, se funda la hacienda Santa María, empieza ya la explotación del chicle, pero la gente de acá no sabía cómo explotar, cómo sacar el látex. Entonces, tienen la necesidad de traer chicleros de Tuxpan, Veracruz, para que ellos les enseñaran. Y entonces ya los chicleros yucatecos y los que vivían en lo que ahora es Quintana Roo, aprenden el arte de la chiclería. Qué interesante, ¿eh? Entonces, fíjate que... Siempre me hice la pregunta, porque de alguna manera, mi mamá, que en paz descanse, de hecho, hoy que estamos grabando el programa es su fecha de nacimiento. Ah, fíjate. Y que no dudo de saber dónde está. Claro. Tenía un cuñado chiclero, tuxpeño, que se dividían esta parte, esa porción tan grande, se la dividían entre varios, vamos a llamarle así, líderes empresarios chicleros. Y las anécdotas que ella me comentaba de lo que escuchaba. Si hoy mi mamá viviera, estaría cumpliendo, si no me equivoco, 98 años. Entonces, me contaba historias de principios del siglo pasado, que ella vivió en Inés. Y los tuxpeños, terribles, buenos con el machete, pero mucha gente impreparada, con todo el respeto para muchos tuxpeños, que no dudo que lo sean, pero que vinieron a desarrollar esa habilidad para sacarle el chicle al árbol del chico zapote. Pero que también trajeron una especie de una novocultura en el sur del estado de Yucatán, porque de ahí salían para venir a esta zona. Pedro, pues ya terminamos este primer programa. Muy bien. Nos vamos a seguir para el siguiente. Qué bueno que me has aceptado la invitación para seguir. Mucho gusto. Yo regreso y hacemos otro programa, porque el tema es muy amplio. Incluso estás hablando y hay partículas donde quisiera yo intervenir, pero no te quiero interrumpir por cosas que uno sabe, ¿no? Pero bueno, afortunadamente vamos a tener más de uno de estos programas. Claro que sí. Gracias, Pedro, por la invitación. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la precedencia y su atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!